CREAR Solo unos pocos tienen acceso a la luz. Esos son los que dejan huellas. Crear, ser creador, significa un sacrificio muy grande. Un sacrificio donde la cosa puede llegar hasta la muerte. Silencio. Rueda sonido. Cámara. Acción. El director guionista de esta obra, el experimentado, el cineasta, jurado de festivales nacionales e internacionales, Tomás Piazza. Cl 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 Por la presión que existía de diferentes grupos de aficionados dentro de la ciudad, el ICAIP permitió en el año 78-79 fundar el ciclo de interés cinematográfico de la Casa de la Cultura de Plaza. Sin nieblas no la han comprendido, en el mundo es tu voz. Me parece que el cine joven es una cantera, un vehículo para expresar los más graves problemas que enfrenta nuestra sociedad. Y aquí pues desarrolla su vocación, su propio estilo, su fantasía, porque dentro de él hay gente que sueña, gente con deseos de hacer cosas buenas y nuevas, sobre todo nuevas. El hombre es el centro de análisis en este tipo de cine. Una característica que para mí es fundamental es que es un cine muy audaz. Es algo similar a lo que ocurre en la década del 60 con la Nueva Trova. Es decir, se han tomado las mejores tradiciones del cine mundial, se han relaborado con un lenguaje contemporáneo y se ha dado un viraje a todo el que es el cinematográfico, libre de los moldes tradicionales de los convencionalismos que había. Es por eso que el cine joven es un cine polémico. Sueña caballos herreros, sueña me viento del sur, sueña un tiempo de aguaceros en el valle. La gente se reunió por afinidades en diferentes grupos dentro del círculo y empezaron a hacer cine en 8 milímetros, por supuesto. Una gente hacía dibujos animados, otra gente hacía documentales. El grupo mío, por supuesto, hizo ficción. Entonces, a principios del 79 fue que nosotros hicimos la primera obra muy ambiciosa, que se llamó La Espiral. Una amiga, una antigua compañera de trabajo me hablaba de que existía allí en la Casa de la Cultura de Plaza un cine club. Y allí me dirigí. Y allí encontré a ese grupo. Y allí encontré a Piar. Y fue como un punto de giro en mi vida. De alguna manera logré olvidar lo que me estaba pasando. Fue como si de pronto mi vida diera un vuelco. Éramos tan jóvenes y fue de las mejores experiencias de toda mi vida. Trabajando en equipo, éramos uno. Éramos muchos, pero éramos uno. Y Tomás a la cabeza de todos nosotros. Recuerdo todo el mundo tirado del piso haciendo los ejercicios de relajación que dirigía Tomás, que nos iba como que hipnotizando y llevándonos a otro estado emocional para tenernos bien a mano y podernos trabajar. Entonces, las filmaciones, tarecos al hombro, todo el mundo, en guagua, en tren, en lo que fuera, hasta bauta, hasta de jucal, todo el mundo feliz y contento. Nada que comer, no importa. Estamos haciendo cine. No importa. A ver, yo no era el único director. Encima, desde el principio, yo no era el único director. Había otra gente que también intentaban hacer cosas, documentales fundamentalmente. Incluso organizamos para hacer un noticiero. que se suponía que daban las noticias de lo que ocurría en el círculo de interés no solamente de Sigma sino de los demás grupos también y entonces así estuvimos haciendo cine en 8 milímetros hasta el año 85 sabía que era uno de los pocos que hacía un cine de autor independiente de aficionado entonces tenía mucha curiosidad por conocer a Tomás Piar que era un nombre que oía repetidamente por fin logré ir a Cineplaza a la Casa de la Cultura de Plaza y encontrarme allí con él y encontrar al grupo que había donde evidentemente eran cinéfilos gente muy amante del cine pero muy amante también al teatro y otras experiencias artísticas Él mismo me llevó al Cineclub donde hicimos algunas cosas algunas obras que solo se podían hacer por el empeño de Tomás la profesionalidad de Tomás porque nos íbamos hasta Santa Clara a filmar y a grabar que sin presupuesto solo por la continuación de Tomás y por el amor que le tenía Tomás a su obra esas cosas se podían hacer ahí me quedé sorprendido viendo sus películas de la etapa del cine de 8 milímetros y 6 milímetros y me quedé asombrado como él tenía una imaginación tremenda capaz de de hacer películas que eran pequeñas joyitas en los formatos estos de aficionado a veces con unas cámaras muy elementales con unas cámaras de aficionado pero lograba cosas muy interesantes y a veces esas películas eran como homenajes a grandes directores también y trabajando en el cine club recuerdo que para cada proyecto Tomás hacía un taller un taller de actuación para prepararnos a todos profesionales o no en base a ese proyecto y en base al conocimiento que él tenía allá y de lo que quería lograr en ese proyecto preparaba un taller y nos pasábamos un mes dos meses quizás ensayando y preparándonos como actor y eso a mí me sirvió de mucho para mi carrera futura como actor pero yo me pregunto si algún día tuviéramos la posibilidad de pasar a la industria seguiríamos haciendo este tipo de cine muchos integrantes del cine club han devenido con el paso del tiempo en profesionales del audiovisual en diferentes especialidades y ahí empezaron ya gente nueva en este periodo en que pasamos del 8 milímetros al 16 y de hecho a partir de este fue que nosotros fundamos el círculo de interés cinematográfico Anderita Alkovsky tomás siempre era muy exigente llevaba a los actores al límite o al desgarro o a la felicidad total pero siempre los llevaba al límite siempre trabajó así y lograba lo que quería de un actor el que más habla con los actores es Tomás Piar en el cine hay dos tipos de directores diferentes que hacen dos tipos de películas diferentes también aquellos que imitan el mundo donde viven y aquellos que crean su propio mundo Tomás es como un padre de todos nosotros en alguna medida de todos aquellos que estuvimos en el cine club porque fue el que nos inició y nos dio la mano y nos guió nos marcó un camino a seguirnos dentro del mundo profesional los que nos dedicamos finalmente a eso Orlando el niño no está haciendo mucha uña recuerdo que le mostré un cuento que entonces yo había escrito y Pierre me sugirió pero por qué no preparas ese cuento no haces un guión atrévete lánzate al al cine plaza al evento competitivo cine plaza y vamos a ver qué pasa el cine club yo creo que nos marcó a muchos de nosotros en nuestras vidas sin el cine club yo nunca hubiera sido al trigo ay tía estoy de lo más nerviosa como me ven en la pantalla apúrate muchacha que ahorita vienen a buscarnos vamos con el paso de los años he enseñado el cine hay alumnos que realmente quieren ser cineastas del principio también en España y después a posterior aquí en Cuba pero yo lo que les enseño he tratado de transmitirle a los a todos los que han estado alrededor mío tratando de adentrarse en este mundo es precisamente lo que yo me exijo a mí mismo ese rigor que yo les pido a todos los alumnos es porque yo creo que es la manera realmente de poder acceder al mundo del audiovisual porque yo pienso algo muy importante que es que hay que ser ambicioso hay que siempre aspirar a la obra maestra por supuesto la vida siempre te dice que no es posible pero por lo menos tú lo intentas queda por lo menos vale el intento como decía lezano lo importante es el flechazo no el blanco realmente Echo fue una película importante y de esta película que hoy en día se considera un momento importante dentro del panorama del cine cubano en general nosotros ni remotamente pensábamos que esto ocurriera o sea a posteriori cuando la película se exhibió en el festival de cine latinoamericano fue que esto fue un impacto grande porque críticos importantes como Marcel Martín directores como Liceo Subiela o Susana Amaral se interesaron por esta película y fue importante y de esta película participaron gentes que hoy en día son importantes profesionales del audiovisual en Cuba a través de su obra ha ido tejiendo una una especie de familia de personajes personajes que que se ensamblan que se unen en todas sus obras de alguna manera hasta en las obras que aparecen más distintas y más alejadas pero están ahí son como una como una familia de personajes que no siempre son personajes reales e inmediatos y palpables sino son personajes evocados personas siempre pertenecen a una familia unida por elementos simbólicos por relaciones muy muy soñadas muy muy evocadas y entonces esto esto aparte de darle el tono el tono poético también lo lleva a un tono muy reflexivo muy filosófico que forma parte de ese de ese otro universo muy particular de Tomás yo creo que está reflejado en Echos como un punto de partida me pareció uno de los trabajos más logrados más profesionales quedé muy impresionado con esa película yo creo que ese fue como el punto más alto que tuvo Tomás en esa etapa de cine clubista yo no puedo decir eso los críticos son los que pueden decirlo yo no ellos dicen que es una película importante incluso en hubo una retrospectiva de cine cubano en en el centro cultural George Pompidou de París y Echos fue una de las películas que representó al cine cubano allá cuando se hizo la la retrospectiva de de todo el cine cubano de Likai de a partir del año 59 en la Cinemateca del Cuba Echos fue una película que se incluyó en esa muestra porque hoy en día esa película Likai considera que es de él los recuerdos no cambian y cambiar es ley de todo lo existente realmente aquí en La Habana porque en el interior siguen existiendo los cine clubes pero aquí en La Habana todo aquello que creamos con tanto entusiasmo en el año 79 se acabó porque las condiciones históricas cambiaron porque en aquella época nosotros hacíamos todo aquello que realizábamos sin pensar en un día ser profesionales o sea realmente esto era muy importante lo hacíamos porque lo deseábamos porque nos gustaba exactamente por amor al arte yo creo que en la noche aquel corto que hicimos en el año 88 inició una constante que ha habido a posteriori dentro de mi obra o sea que en esta película está el tema de la creación artística el tema del artista ante su obra y de la interrelación entre ese artista y su obra y cómo la obra llega en un momento que se independiza del artista esto esto es una un tema que yo he vuelto a tratar infinitas veces muchas horas que he realizado después yo creo que esa es una película importante esa sí es una película importante para mí más que en la noche fue una obra que tocó un tema inédito para mí además porque fue una obra que llegó misteriosamente me acuerdo que aquel guión bajó cuando yo bajó de los misterios y lo escribí de un golpe y cuando después leí el guión me asusté me asusté me asusté me asusté me asusté cuando cumplí 15 años empecé a ir a la Cinemateca que todavía no tenía edad para poder acceder a las funciones de este lugar y ahí empecé a descubrir el cine realmente en serio y bueno con mis amigos empezamos a hacer películas en la secundaria y de esa manera más o menos empecé a jugar a hacer el cine que no llegaba a Cuba pensando en el cine underground de Nueva York y en las películas europeas que todavía no se habían estrenado en Cuba en realidad era un cine un tanto mimético pero realmente fue la manera de entrar al cine yo supe de la existencia de Tomás allá por 1961 62 yo estaba en el Min Rex y no sé por qué razón una una poeta una señora poeta cubana de las poetas clásicas del siglo XX María Villar Buceta que era bibliotecaria y poeta María Villar Buceta me habló de Tomás me habló de Tomás Piaz me habló de un joven de un joven católico me dice ella hay un joven católico que o que tiene o que puede tener problemas en la universidad porque es un joven católico y en ese momento había muchas limitaciones muchas limitaciones limitaciones con respecto al fenómeno religioso y entonces ella me habló de los valores de Tomás y yo finalmente conocí a Tomás yo no sé por qué porque ella me habló de él en tono de recomendación ante a mí que no tenía nada que hacer en ese caso pero me interesó mucho conocer a Tomás me acuerdo que me dijo que tenía que estudiar una carrera de humanidades para poder acceder al cine y entonces bueno matriculé historia del arte porque en aquella época no existían las escuelas de cine que hoy tenemos que estudié exterior el arte cinco años a cabo de los cinco años volví a ver a Alfredo y me dijo que no había plaza en ese momento y conocí a Tomás temprano lo conocí en lo que yo creo que eran parte de sus primeros sueños en sus primeras búsquedas y siempre vi el el tono el tono poético a veces en aquel momento quizás un poco místico o yo estaba impresionado por aquel por aquel antecedente ese tono místico lírico poético de mucha inspiración recuerdo la primera película que fue en el año 1966 que se llamó Crónica del Diagonizante ese proyecto para mí fue muy importante y aún significa mucho porque lo hice con gente que yo quería mucho con mis mejores amigos mis mejores amigos que que son los amigos que iniciaban el mundo exterior para mí y fue una película que que tenía que ver con todo el cine que queríamos hacer incluso el cine de Antonioni de Alan Resnay de Bergman etcétera era una película llena de homenaje a todo el mundo incluso había planos totalmente miméticos de algunas películas que habíamos visto y otras que no veríamos hasta tiempo después realmente esa esa película para mí aún hoy significa muchísimo porque hay cosas que hice allí que nunca más he podido lograr esta atmósfera que ustedes dicen me parece que es lo que necesitan las obras o sea yo creo que el guión y la dramaturgia que se que se se realiza sobre él es la que pide el tratamiento que debe tener una película o no yo creo que Tomás ha ido ha ido elaborando si no no puedo decir desarrollando esto ha ido elaborando y complejizando esto al punto de que esos aparentes enigmas esos aparentes elementos más herméticos más necesitados de descifrar se están haciendo cada vez más transparentes tomás hace sus audiovisuales por una hondísima e irrenunciable necesidad de comunicar de compartir ideas emociones sentimientos visiones sobre la vida sobre el mundo la comunicación está al centro yo diría del trabajo de Tomás que sucede el trabajo de Tomás sobre todo determinada etapa los comienzos y algunos años después requiere de un grupo de coordenadas requiere de un grupo de referencias para disfrutarse de un todo es una estética compleja es una estética rabiosamente personal es una estética muy conectada con los códigos del cine independiente con la tradición del cine independiente alternativo el mundo del videoarte entonces es una narrativa muy particular que nunca ha renunciado a la necesidad de su tiempo y de su tempo de su cadencia yo creo que en esto no ha hecho jamás concesiones Tomás o sea si lo que él quiere y necesita expresar requiere determinado tempo eso él lo respeta sea cual sea el riesgo de ese tempo ya ves las únicas cosas que le pedí alguna vez a la vida estudiar en una gran universidad hacer una gran película que estremeciera el mundo y el amor me fueron negados él se lleva su misterio y lo tiene en el puño y entonces lo esconde pero habla otra cosa y eso y todo eso queda muy bonito es el trabajo del prestidigitador cada obra de él cada secuencia de cada una de sus películas él hace él hace cuadros cada secuencia es una obra plástica y eso nos involucra al equipo que trabajamos con él a participar en esa puesta en pantalla que son cuadros son obras plásticas porque todo tiene que tener una coherencia en cuanto a la gama de colores el diseño la línea unido a la dramaturgia desde luego entonces el diseñador de vestuario entra a jugar vistiendo al ser humano sea actores actrices y figurantes que entran dentro de ese cuadro se mueven allá adentro como parte de esa imagen plástica con vida que Tomás recrea en cada una de sus películas en cada una de sus obras y eso realmente es maravilloso es un hombre y un artista con la destreza de tiene como una capacidad oblicua yo diría para poder a nivel textual estar remitiendo una realidad y a nivel subtextual estar potenciando otra de manera muy firme yo creo que Tomás uno de los grandes valores de la estética de Tomás no solo estriban el riesgo o sea en Tomás la creación es una perenne aventura en Tomás no hay acabamiento no hay llegada creo que no la habrá nunca y no solo ello sino que Tomás tiene una destreza una habilidad muy especial para trabajar con lo manifiesto y con lo latente yo tuve la suerte de mi primera sobra que hice profesionalmente contar con dos grandes directores de fotografía Raúl Pérez Ureda y José Manuel Martínez Carmona y esto realmente significó mucho en este tipo de atmósferas que he tratado de crear en algunas de mis obras depende del tema y por supuesto en el año 91 cuando hice boceto esta fue una película en blanco y negro que requirió de una atmósfera muy especial en todos los aspectos expresivos que tenía la obra en todo lo que tenía que ver con la dirección de arte y por supuesto en la iluminación en la dirección de fotografía también aquí conté con un gran director de fotografía y el Mini Award que realmente bueno a él lo premiaron el primo caracol de fotografía realmente este trabajo es un poco ajeno a toda mi obra por diferentes razones el guión de Tarkovsky que había quedado inédito cayó en mis manos y yo pude hacerlo pero yo todo el tiempo traté de ser fiel porque eso era una una máxima que había para hacerlo era que fuera lo más parecido a como Andrei lo hubiera hecho y yo lo hice incluso con una estética que ya no estaba no está vinculada a mi obra la estética de los años 70 con el uso del zoom mucho se usa el zoom en esa obra o sea es una obra que para mí fue un homenaje a Tarkovsky no la veo como una obra personal y ahora resulta que tú estás en Europa ¿qué es eso de un convenio cultural? Europa ¿cómo son esas películas que has hecho? no me las imagino no puedo sin discutiblemente el cine europeo influyó mucho en mí porque yo aprendí cine viendo cine pero sobre todo yo creo que el cine que más influyó en mí fue el cine ruso el cine de la antigua Unión Soviética incluso una película soviética la infancia de Iván de Tarkovsky fue la que me hizo decidir que yo quería hacer algo semejante a lo que él había hecho con con su película realmente el cine soviético y de otros países socialistas influyó muchísimo en mí y eso me marcó profundamente hasta el hasta el punto de que precisamente cuando el 40 aniversario le cae que yo vi muchas películas cubanas y dentro de este ciclo grande se exhibieron dos películas mías yo me sentí que había una distancia muy grande entre el cine cubano y lo que yo hacía no sé hasta qué punto es este este esta influencia me ha marcado porque yo pienso que también el único país donde yo podría hacer las cosas que hago es Cuba por tanto yo creo que lo que yo hago es muy cubano la experiencia europea para mí fue muy rica porque pude enfrentarme a a culturas completamente que aparentemente podían estar distanciadas de nosotros pero para mí por ejemplo en España para mí significó una cosa muy grande en el sentido que allí estaban las raíces mías estaban allí y y cuando estuve en Rusia me di cuenta que que aquello que yo había sentido durante mucho mucho tiempo con respecto a Rusia específicamente era algo que estaba muy lejos de mí muy lejos de como yo sentía las cosas como yo quería hacer las cosas ¿por qué no quisiste hacer esa película con Terence Stamp y Julie Christie? porque ya era hora de regresar a tu Ítaca nuestra Ítaca sí nuestra en realidad Europa para mí significó una reafirmación de que el lugar que me correspondía a mí era este la memoria de los hombres está muy vinculada a la crónica del día agonizante realmente la historia paralela a la a la entrevista de Juan Blanco es es de alguna manera la la crónica de aquellos días de la década del 60 de los años 60 fundamentalmente del año 66 67 esta quizás es una de mis películas más personales quizás es una de mis películas más difíciles que el espectador se pueda adentrar en ellas porque es una película que yo me di el lujo de hacer para mí para recordar yo aquellos momentos en que Juan Juan es una figura externa nosotros pero en aquellos años Juan hizo cosas muy importantes mientras nosotros soñábamos con hacer cine y por hacer novelas hacer pinturas hacer sinfonías y de alguna manera estábamos a distancia pero estaba muy relacionado con Juan Blanco esta película me permitió hacer ese paralelismo entre el que el que ya era y los que deseaban ser artistas sería mejor que mamá no se siguiera engañando así su emoción será más fuerte cuando tenga que afrontar la verdad de todos modos ya ves que se aturde deliberadamente hablando de un resfrío de verano sabe lo que sucede que no sabe nadie lo sabe aún pues yo sí hace muchos años siempre en el mundo de la cultura muchos intelectuales y gente común me habían hablado de la apuesta aquella que hizo Vicente para inaugurar Dato Estudio y realmente siempre eso fue como una constante a lo largo de muchos años aquella apuesta tan grande que hizo Vicente que de alguna manera inauguró el movimiento teatral cubano de la revolución pero esto se empataba con con inquietudes que yo tenía sobre los problemas de la del desmendamiento de la familia cubana o sea esta obra yo la he visto con relación a nosotros a la tragedia que ha significado a lo largo de muchas décadas que la familia cubana se haya desgarrado se haya desmembrado y entonces esta película de alguna manera me servía para hablar de esto del fin de la familia realmente viajes es como la segunda parte de una trilogía que empezó con espectros quiero llevarte conmigo Regina jamás conseguirás llevarme contigo yo creo que estas dos obras son particularmente importantes para mí en relación con mis reflexiones con las reflexiones que significa este tema de la familia la familia que que yo prácticamente no tengo el mar todos mis recuerdos están ligados con el mar allí me sentí libre una vez pertenecí sin pasado ni futuro a una salvaje alegría más grande que mi propia vida o la vida del hombre a la vida misma luego la mano deja caer el velo y uno se queda solo perdido perdido nuevamente en la niebla y esta oscuridad que siempre reina aquí y esta lluvia pertinaz durante semanas y meses enteros sin parar ni un rayo de sol nunca de todas las veces que he estado aquí no recuerdo de un solo día y que hayas hecho solo es muy obvio en el ahora que todos los elementos visuales en espectros no se corresponden para nada con la cultura noruega ni escandinava está muy referida a nuestro contexto es un lugar de piedra que por supuesto se corresponde con los momentos del desarrollo de la cultura colonial en cubo y fundamentalmente la construcción de fortalezas por eso este espectro es una obra donde la piedra y la ausencia de ventanas y puertas son muy importantes y el sonido del mar que está todo el tiempo a lo largo de toda la obra ahí acechando un mar que no vemos nunca y el protagonismo del cañón que está en el centro del del decorado como ahí presidiendo la tragedia de esta familia para mí fue muy difícil muy difícil yo te diría que que una de las más difíciles que yo he hecho no solamente porque es una obra de Ibsen sino porque bueno en ese momento estábamos imbuidos en un momento trágico para todos también fue una obra de Tomás que marcó cosas en las vidas de los que participamos en los espectros por muchas razones porque yo por ejemplo la primera vez en mi vida que hacía teatro clásico además tuve un personaje espectro que era bastante fuerte y profesionalmente si fue muy marcado para mí cada día de ensayo era más más difícil que el otro y bueno solamente el coraje de Tomás la necesidad de trabajar la admiración que sentimos por él en ese momento y el apoyo que sabíamos que necesitaba nos hizo seguir adelante hacer espectros con Tomás para mí era muy importante porque ya yo quería irme del ICR quería jubilarme y para mí fue como una despedida y quería despedirme con algo grande porque yo sé que siempre que se trabaja con Tomás se hace algo en grande se trabaja en grande no vamos a decir que trabajamos para premios pero sí trabajamos para una obra como todas las que él hace que siempre queda en la cultura de nuestro país en el mundo del cine y de la televisión yo recuerdo la conmoción de aquel de aquel estreno en el Chaplin y realmente me sentía muy feliz o sea me sentía muy feliz que este hombre pudiera al fin compartir con la gente gente en las cuales piensa todo el tiempo su mundo de vivencia sus emociones su interioridad trabajar con Tomás es es algo muy muy agradable a pesar de que por momentos uno se siente un poco tenso sobre todo cuando se trata de una obra compleja pero Tomás es un director que te da tanta confianza a la hora de trabajar un director que se acerca tanto que comunica que no se queda con las cosas por dentro sino que trata de imbuirte de ese ánimo de ese deseo de que las cosas salgan bien de esa seguridad que él tiene en que todo va a salir bien era tremendo porque había una secuencia la primera secuencia de la presentación lo iba a hacer con César Ébora y una primerísima actriz de la televisión que después ya no tenía que volver a salir pero esa primerísima actriz se le presentó un viaje al exterior no estaba pasó por otra por otra por otra y llegó el día del rodaje y no había actriz nosotros llegamos al llamado y le dijimos Tomás vas a suspender porque es que no está la actriz dice tienes el vestuario lo tienes todo y él y César se miraron con un poco de complicidad y me dijeron sí tengo la actriz digo pero quién está donde está dice tú no te sabes la letra no dejes las cosas regadas en el cuarto recoge las ropas cuando te las quites crees que me puede ir bien Andrei ¿por qué eres tan duro contigo mismo? en mi caso haber conocido a Tomás y trabajar en proyectos que no sean para el gran público y que sean proyectos que muchas veces se ponen en la sala de las casas de algunas personas que la quieran ver ha sido reconfortante cantidad porque todos esos trabajos siempre te hacen crecer te dan enseñanza y como son tan difíciles de interpretar te ayudan mucho más y entonces no me interesa que si se pasan en la televisión o se llenen el cine con una hora que yo haya trabajado de Tomás Pierre tiene una manera muy especial de dirigir actores y lo que yo sé de dirección de actores se lo debo a Pierre porque la base de la confianza que él crea con los actores está también porque él los llega a conocer tan profundamente que cuando Pierre les exige o les pide un determinado accionar en una determinada escena Pierre sabe por donde tiene que llegar para que esta persona vibre para que esta persona dé lo que tiene que dar en esa escena para mí los amigos es lo más importante y desde el principio empecé a hacer todas mis cosas con mis amigos y con el paso de los años siempre he tratado de trabajar con amigos yo lo primero que pregunto cuando me voy a trabajar con alguien nuevo es si es buena persona no pregunto si es muy buen profesional a veces prefiero trabajar con alguien que sea buena persona y no tan buen profesional porque de esa manera yo puedo establecer un vínculo humano con esa persona y la familia por supuesto es algo esencial en la vida de todo ser humano porque la familia es el núcleo de la sociedad y para mí lo ves quizás no me daba cuenta de esto hasta que Terence fue cuando Terence fue es que yo me empecé a a ver en toda su dimensión lo que era la familia cuando estaba él y todos los demás mi padre mi madre estaban ahí y realmente a pesar de muchas dificultades que yo he tenido a lo largo de mi vida para mí las cosas eran fáciles porque estaban ellos ahí y siempre me apoyaban en todo lo que yo hacía de hecho Terence participó en muchas cosas que hice yo él estuvo muy cerca de mí precisamente porque se vinculó a mis amigos y eso eran sus amigos eran algo muy muy cercano muy íntimo la familia y los amigos después ¿qué pasa? la mayor parte de los amigos ya no están en la isla están lejos y a esta altura ya Terence está muy lejos físicamente igual que mi padre y mi madre pero sobre todo él que realmente es lo más importante que yo logré hacer en esta vida Andrés 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 los personajes han sido recurrentes dentro de mi obra y fundamentalmente el creador el creador es un personaje que ha aparecido en muchísimas de mis obras pero este creador también vinculado a amigos o sea aquí el creador no puede hacer sin los amigos y esto está presente ya de un modo más robusto quizás a partir de bocetos y eso está muy presente a lo largo de otras obras yo creo que quizás después de de bocetos está Ítaca de un modo mucho más sólido y que son prácticamente los mismos personajes del punto de partida de los personajes que están en bocetos son los mismos personajes que aparecen en Ítaca realmente yo creo que incluso Ítaca posiblemente sea mi película favorita de todo lo que he hecho en mi vida tanto Spectro como como Viajes de un largo día hacia la noche incluso Freddy yo he hecho un enorme acto de apropiación de esos textos y lo he hecho mío a la vez que la acción de Spectro no sucede en Noruega sino que sucede en el Caribe y particularmente en la isla ya esa obra está dentro del mundo que yo me he ido creando para mí ya Ibsen y O'Neill son cánones en la exposición dramática podía pensarse que eso atentó contra la audacia y este carácter experimental que tiene la obra de Tomás yo pienso absolutamente todo lo contrario yo creo que él en estos trabajos consigue su mayor aventura desde el punto de vista de la puesta en escena con la ganancia tremenda de la solidez que tiene de la arquitectura dramática de estos de estos textos y Glenn tranquila y pienso que a ver ven para acá y pienso que Tomás ha incorporado con los clásicos la sutileza Glenn me está robando el cuadro a ver ven para acá mi amor ha conseguido a mi modo a mi modo de ver los retratos más vibrantes sobre los problemas los valores las virtudes los retrocesos de la Cuba de ahora mismo la mujer solo lo será completamente el día que la casa deje de ser una cárcel una maternidad una pesada cadena y la familia un peso goviador que aplace todas sus más humanas aspiraciones mientras más libertad tenga la mujer para realizarse más femenina será y al igual que la flor regalará un mejor perfume a la tierra donde se asientan sus raíces esté bien abonada con la igualdad y la libertad con el hombre su compañero no su amo yo pienso que en el caso de Tomás llama también la atención sobre cómo el cuerpo del hombre también tiene su propia belleza pero más que todo su elocuencia dramática la capacidad de decir cosas desde el cuerpo del hombre y así también en las acciones del ritual erótico o sea la importancia dramática y la trascendencia dramática que puede tener una erección en un determinado momento una masturbación en cámara el acto de tocarse de hacer el amor que puede ser bellísimo o que generalmente es bellísimo cuando no median otros fenómenos como la violación en fin el desnudo tiene que estar siempre muy bien justificado si está claro por supuesto que un desnudo ocioso también habría que ver cuando un desnudo es ocioso porque realmente el cuerpo humano es tan bello y tiene tantas cosas que decir siempre que es muy extraño que aparezca un desnudo ocioso pero bueno por supuesto que el desnudo debe estar justificado artística y dramáticamente lo que pasa que esa frase los que llevamos años en el medio sabemos que suele utilizarse como coerción y como censura para mí fue un poco difícil enfrentarme por primera vez a ese desnudo pero después que se interpreta la obra que se analiza bien y que se ve el símbolo la necesidad de ese desnudo se hace sin ningún tipo de inhibiciones ¿por qué? porque la obra en sí lo justifica y Tomás ha sido para mí el director que mejor ha llevado ese tipo de símbolos al cine cubano este guión fue presentado en un concurso que que libró la UNIAC en el año 1995 y ¿qué pasó? que el premio que ganó este guión incluía que se hiciera por el ICAI yo no había trabajado nunca con con Pierre para mí fue una sorpresa inclusive ser el productor es a través del fotógrafo que había trabajado conmigo que le recomienda que yo sea el productor de la película estando allí en el municipio de Cultura de Centro Habana fue mi encuentro realmente con Lezama Lima anteriormente en el año 66 recuerdo que en las navidades de ese año a mí me regalaron paradiso ni este cambio de regalo ni el pre pero realmente en aquella época yo no podía acceder realmente a a esta obra ni al Lezama recuerdo que lo único que leí en aquella época fue el capítulo 8 por supuesto por la edad que tenía cuando yo me enfrenté al guión es un guión que hace prodigios para mantener el interés etc a base de reconstrucciones entrevistas etc y te confieso que cuando empecé siempre lo tuve como una como una cierta ansiedad de ver el resultado es una de mis novelas favoritas de mis libros favoritos yo creo que el libro más importante de la cultura cubana y por esa razón hice este guión basado en Paradiso pero sobre Lezama o sea El viajero inmóvil no es una película sobre Paradiso o sea toma Paradiso lo que es de autobiográfico que está en este libro para de alguna manera hablar como yo veo Lezama y en este sentido yo utilicé personajes reales personalidades de la cultura y estas personalidades se se funden con los personajes de la novela conversen con ellos y y se rompe el concepto de entrevista a pesar de que lo que la columna ventral de esta película es una entrevista ficticia a Lezama por un personaje que es de nuevo mi atrevo o sea es el mismo Andrés de de otras tantas películas que hice antes o sea que este personaje vuelve a aparecer aquí y de alguna manera la influencia de Lezama lo convierte en creador también creo que Pierre logró una extraordinaria atmósfera muy cercana a su sujeto que es Lezama la película es una mierda pero esa es la única opinión que usted tiene muchas gracias a mí la película me parece es que me parece tan logra una empatía con las vibraciones más íntimas más sutiles más humanas de la historia a mí me interesa más el público que la crítica de la crítica ya ellos dirán pero el público sí me interesaba que esta película fuera una invitación a todo el público que le ha temido a paradiso de la historia y más sombras en la noche lo único que me queda por filmar es el accidente el proyecto de Terence y Hamlet no me pidas lo que ya no puedo darte ya eres y eso debe bastarte quédate este es tu bosque me desconcierto porque no me parece que que se va a hacer un documental sobre mí y esta amarga tristeza que llevo en mi alma y oigo voces que el viento repite como un eco en la noche callada que se vayan no pueden volver que se alejen por siempre de mí que me dejen en mi soledad las y no en mi soledad en mi soledad Y oigo voces que el viento repite Como un eco en la noche callada Que se vayan, no pueden volver Que se alejen por siempre de mí Que me dejen en mi soledad Esta película se verá Si no es ahora porque la gente no sabe apreciar lo suyo será después Pero de que se verá, se verá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!